Hola a todos chicos, y bueno, vamos con una información que ha salido hoy en el Spur que asegura que el objetivo del Barça es hacer tres fichajes más. Así lo han sacado hoy en portada, ¿no? Y otros medios también aseguran que Koeman habría pedido más fichajes. La pregunta es, ¿el Barça puede fichar a más? Si el Barça no puede de momento inscribir a los que ya ha fichado, con Agüero Depay, Eric García, ni siquiera a Leo Messi, ¿cómo va a hacer el Barça para hacer más fichajes? ¡Vamos a ello! Bien, vos me decía, vamos a hablar de esta información o de las informaciones que aseguran que el Barça quiere más fichajes y que Ronald Koeman habría pedido más fichajes, que es sobre todo un centrocampista y un lateral izquierdo. Es lo que quiere hacer. Bien, esto para empezar ya aseguran en estos medios que no va a ser fácil. Y esto se haría a últimos de agosto. Y que le han comunicado a Ronald Koeman que ahora no toca. Tanto Koeman como los responsables deportivos son conscientes de que aún no es momento de abordar las incorporaciones porque durante la próxima semana se afrontarán la fase decisiva de las salidas y rebajas salariales. Aquí está la clave, ¿vale? Aquí está la clave. Es decir, ¿el Barça hoy en día tiene un problema enorme de masa salarial? Sí. ¿Hemos superado el límite salarial? Sí. ¿El Barça puede inscribir hoy en día a Leo Messi? No. ¿El Barça puede inscribir hoy en día a los fichajes que ha hecho nuevos? No. Esta es la realidad. Fin. Esta es la realidad de hoy en día del Barcelona. Ahora bien, ¿hay solución a eso? Sí. Y siempre digo lo mismo. La puerta y la junta directiva no son inútiles y no son tontos. ¿Vale? Saben perfectamente cómo funciona el fútbol. Saben perfectamente cómo funciona la liga. Saben perfectamente las normas de masa salarial, etc. Saben perfectamente lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y esto diréis, bueno, esto es humo del sport. Esto es humo del mundo deportivo. Esto es humo de la prensa. Perdona, esto incluso son palabras del propio La Porta. En la última presentación de un fichaje que creo que fue el de Eric García, el propio Joan La Porta aseguró que la intención era hacer tres o cuatro fichajes más. Es decir, si La Porta asegura esto públicamente, es por algo. ¿De verdad creéis que es tonto y que no entiende perfectamente lo que tiene que hacer? ¿Crees que La Porta no sabe perfectamente cuál es la situación del club? Pero tendrá un plan. Y el plan pasa por lo que estamos hablando, que es esta semana que entra, entramos en una fase crucial, importantísima en salidas. En salidas. Va a haber salidas importantes. La de Pjanic, que nos vamos a ahorrar muchísima masa salarial, porque cobra muchísimo. Eso sí, hay muchos que están sin amortizar. Esto ya lo he comentado en un vídeo. Entran sin amortizar, por lo cual, si tú no vendes a ciertos futbolistas por ese precio, perderás dinero. En el Barça son conscientes de que vamos a perder dinero. Por ejemplo, Griezmann. El Barça le va a buscar una salida como sea. Pero el Barça, si quiere no perder dinero con Griezmann, lo que tiene que hacer es venderlo por 80 millones de euros, que es lo que queda por amortizar. Todo lo que sea, vender a Griezmann por debajo de 80 millones, supondrá pérdidas económicas al Barcelona. Esto es así. Pero claro, el Barça ahora mismo sabe que fueron fichajes innecesarios, que fueron fichajes muy caros, que fueron errores de Bartomeu, y que ahora mismo es lo que hay. Por lo cual, el Barça asume que habrá pérdidas en estas ventas, pero prioriza bajar la masa salarial. Estamos hablando que Griezmann cobra más de 20 millones de euros. Y que cada año su salario aumenta uno o dos millones más. Por lo cual es imprescindible, aunque perdamos dinero en su venta, que salva. Por eso se está trabajando con todos los clubes, premios, la Serie A, con el Atlético, para darle salida a Griezmann. Si salva a Griezmann, esto ya baja muchísimo. La masa salarial baja mucho. Si luego se van futbolistas como Untiti, Pjanic, Filipe Coutinho, mucho mejor todavía. Mucho mejor. Y alguno más que va a salir. Y luego están hablando también de una rebaja de salarios, que va a ser importante. La de Piqué aseguran que va a ser del 50%. Piqué, un 50% menos. Luego vendrán detrás futbolistas que cobran una gran cantidad, como Jordi Alba, como Busquets o como Seri Roberto. Y si encima Leo Messi también aseguran que se va a rebajar mucho la ficha, estamos hablando que el Barça, con esas ventas, con esas salidas, con esa bajada de salarios, y encima, si los salarios que tenemos hoy en día también se los rebajan, el Barça puede entrar dentro ya del límite salarial. Podemos estar ahí. Y podemos incluso tener un margen. Un margen bueno donde poder quizás incorporar algún futbolista, eso sí, siempre se habla, en calidad de cedido, gratis o un intercambio. Nunca va a ser un fichaje pagando. Esto también hay que tenerlo claro. El Barça no puede pagar un fichaje. No lo va a hacer. Solo será cedido o gratis o un intercambio, siempre y cuando bajen el límite salarial y baje muchísimo todo esto. Es importantísimo. Esto hablan de que sería la intención para últimos de agosto, cuando ya todas las salidas, etcétera, se hayan hecho. Como digo, es complicado, es muy complicado, es muy difícil. La situación es la que es. La situación es la que es. Pero si el Barça, Laporta, dice esto, es por algo. Si Koeman ha pedido un centrocampista más, también es por algo. Es porque saben que dentro de todos los planes que quieren hacer, es posible. ¿Qué es complicado? Mucho. Mucho. O sea, yo aquí no voy a vender la moto nunca de que, bueno, pues el Barça seguramente haga tres o cuatro fichajes. No. No. Yo os informo lo que está diciendo la prensa. Lo que ha dicho el propio Joana Laporta. Pero luego, siendo sensato, siendo honesto y siendo realista sobre todo, los números no cuadran. Es decir, o se hacen todas estas cosas que estoy diciendo, o es muy difícil. Pero para eso necesitamos hacer todas estas ventas. Estas salidas. Que, ojo, se pueden estancar alguna, ¿eh? El plan del Barça es este. La idea es fichar alguno más. Pero claro, si no se consigue todo esto de lo que estamos hablando, de rebaja de salarios, que se vaya este, lo otro, tal, no se va a poder hacer, ¿eh? O sea, todo va a depender de un hilo y todo va a depender de que el plan de Laporta y la Junta Directiva salga perfecto. Como digo, está muy difícil, sí, pero yo quiero sobre todo transmitir el mensaje de que, a ver, estamos hablando de profesionales y estamos hablando de Laporta, que es uno de los mejores presidentes. Que lo ha demostrado durante muchísimos años, que creo que tiene por lo menos el crédito para darle esa confianza. ¿No? Una Junta Directiva que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. que controlan de economía, de leyes y de todo. O sea, yo creo que no estamos hablando de dos inútiles, ¿no?, que se han puesto ahí como presidente y, claro, que no saben. Que no entienden de cuentas, que no entienden de nada. A ver, yo creo que mejor que el Barça. Mejor que la Junta Directiva, nadie sabe cómo está el Barça. Porque podemos hablar de muchísimas cosas, de amortizaciones, etc. Pero realmente nos faltan datos. Y esto es una realidad. Nos faltan datos como para saber cómo está realmente el Barcelona. Cómo es la situación o qué planes tienen. Y más con esta Junta Directiva que estamos viendo que filtra muy poco a la prensa. Que de repente, ¡pum! Una marcha. Que no te esperas, pues ¡plah! De repente, una venta. De repente, un fichaje. Hay cosas que estamos viendo que sin avisar, ¡pum! Por lo cual, yo no digo que sea imposible al 100% que el Barça, por lo menos, haga un fichaje. Porque sí que es cierto que tres fichajes más a mí me extrañan mucho. A mí me extraña mucho que el Barça, con todo lo que tiene que hacer, que repito, es mucho trabajo. Piani, Cuntiti, Coutinho, Griezmann, Lenglet. Son muchísimas bajas que el Barça tiene que hacer. Luego, tienes que negociar con casi todos los futbolistas una rebaja salarial importante. Cuando acabas de todo esto, luego tienes que inscribir a Messi, etcétera. Que se podría, porque habría ese margen. Pero, luego, hacer otros tres fichajes. A mí me extraña. Yo pienso que el Barça, por lo menos, va a hacer el esfuerzo de intentar traer a un centrocampista para Koeman. Porque no para de pedirlo. Porque no para de pedirlo. Y se habla, pues, eso, entre un trueque con Saúl Ñiguez, Renato Sánchez gratis. Bueno, están hablando de esto. Bueno, Renato Sánchez cedido, no gratis. Pero se está hablando de estas opciones. Yo creo que el Barça, si hace un esfuerzo, o trae un fichaje más, será haciendo todo este trabajo antes, que va a ser difícil. Y, en caso de que consigamos esto, traer a un centrocampista como mucho. Esto de que hablan de otro delantero, más un lateral izquierdo, etcétera, a mí extraña. Repito, nos faltan datos a mí y a todos. Esto solamente lo sabe la Junta Directiva. Esto solamente, la gran verdad, la verdad, solamente la sabe Laporta. Pero nosotros, lógicamente, podemos opinar un poco de lo que estamos viendo. Pero, bueno, como digo, esta es la portada hoy del Sport. Que yo creo que se han hecho eco simplemente de las palabras de hace un tiempo de Laporta. Y también que se sabe que Koeman quiere más fichajes. Incluso hoy lo ha dicho en una entrevista. Que un centrocampista que le vendría bien. En fin, hasta aquí la información, hasta aquí mi opinión y ahora quiero saber la vuestra. ¿Qué os parece esto? ¿Crees que el Barça de verdad, haciendo todo esto de ventas, salidas, etcétera, y bajando la masa salarial, podrá hacer más fichajes? ¿Creéis que no? ¿Que es imposible? ¿Que es humo de la prensa? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo, como siempre, hacéis con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.